A su lado, adore al Señor en este momento Oh, sí, Señor amado Gracias le doy en esta hora, Padre, en este momento Que vamos a adorar a los señores, que vamos a dar en la gloria, Señor Díganle en esta hora, yo me rindo a ti, Señor amado Y yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo aquí es lo que yo me entrego Quiero ser de Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo aquí es lo que yo me entrego Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo aquí es lo que yo me entrego Yo me rindo a Él 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 Por que de nada me sirve Cantar, por cantar Por que de nada me sirve Cantar, por cantar Yo sé que falta melodía Yo sé que falta entonación Yo sé que falta entonación Pero yo no me detengo Yo sé que falta la ilumbre También la fama del autor Pero yo no me detengo Díjeme adorar a mi Señor Yo no me detengo Amén. Esta presión de amor Es que estoy agradecido Solo dije que me adoraste Por favor Así lo hago yo Solo dije que me adoraste Por favor Así lo hago yo No toco bien este instrumento Tampoco soy un gran cantor En la piedra de mi cuero Saben que hay verdadera adoración La fuente de pensamiento Voy a curvar mi corazón Pero fueron tus palabras Las que alegraron Solo dije que me adoraste 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 Es la pasión de amor Es que estoy agradecido Solo dije que me adoraste Por favor Así lo hago yo Así lo hago yo Y es que estoy tan pequeño Y el día que siento Que voy a desmayar Que cuando me tocan Que cuando me tocan Con su santo espíritu Yo no voy a desmayar O no te puedo mirar Si te puedo nombrar Oye bebo téver hermano Y ya pensé hacerme amar, pero que ya no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con su santo espíritu, yo lo canti tiemblo, yo no te puedo mirar, ni te puedo sofrir. Y ya pensé hacerme amar, y cuando me tocas con su santo espíritu, yo lo canti tiemblo, yo lo canti tiemblo, yo no te puedo mirar, ni te puedo sofrir. No ha llegado el momento, y ya pensé hacerme amar. Y cuando me tocas con su santo espíritu, yo lo canti tiemblo, yo no te puedo mirar. Si te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y ya pensé hacerme amar, pero que ya no estás, pero vuelvo y te puedo mirar. Y cuando me tocas con su santo espíritu, yo lo canti tiemblo. Y cuando me tocas con su santo espíritu, yo lo canti tiemblo. Y cuando me tocas con su santo espíritu, yo lo canti tiemblo. Y cuando me tocas con su santo espíritu, yo lo canti tiemblo. Y cuando me tocas con su santo espíritu, yo lo canti tiemblo. El Espíritu y mi alma se están llenando, mi poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. El Espíritu y mi alma se están llenando, mi poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Quiero llenar, quiero llenar el trono de la adoración, quiero adorar mostrado en su presencia y proclamarle al Señor. Quiero llenar el trono de la adoración, quiero llenar el trono de la adoración. Quiero llenar el trono de la adoración, quiero llenar el trono de la adoración. Quiero adorar, mostrado en su presencia, y proclamarte, Señor, quiero llenar. Quiero adorar, mostrado en su presencia, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Y ya hablaré, si quieren han oído, pero cuéntale las cosas que hay en ti, tan cerca de ti, tan cerca de ti, hazme un compañero espiritual. Áblale, si quieren han oído, cuéntale las cosas que hay en ti, tan cerca de ti, tan cerca de ti, hazme un compañero espiritual. Tan cerca de ti, tan cerca de ti, hazme un compañero espiritual. Y Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Y Dios está aquí. Dios está aquí. A tu lado en este mismo instante Que le puedes sentir En ese problema que tiene Que tú estás aquí Si tú quieres, le puedes sentir Santo, Santo, Santo Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Santo, Santo, Santo Mi corazón solo sabe decir Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Porque Santo eres tú Porque Santo eres tú Oh, sí, Señor amado, Santo Tu Jesús Santo es usted, mi Dios amado Padre Gracias, Padre Gracias, Padre Levanta su mano y adora a Dios Ese fuego que quema Ese fuego que quema Ese fuego que purifica Oh, sí, Espíritu Santo Santo de Dios amado Santo es tu nombre, Jesús Amado Gracias, Espíritu Santo Amado Oh, sí, Señor amado Estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder Ese, Espíritu Santo Ese, Espíritu Santo Que está llenando El poder de Dios Ya está aquí El poder de Dios Ya está aquí Que me lleve, que me lleve Que me lleve, que me lleve Soy libre Soy libre para la palabra Señor En la presencia del Señor Soy libre Soy libre Soy libre En la presencia del Señor Soy libre Soy libre Soy para cantar Señor Oh, oh Oh, oh Libre soy Libre soy No hay cadenas en mi Y en su presencia Yo me gozaré Libre soy Para cantar Señor Libre soy Libre soy No hay cadenas en mi Y en su presencia Yo me gozaré en la presencia del Señor. ¡Dígame, Señor! Soy, soy, en la presencia del Señor. Soy libre, soy libre para ahora, Señor. En la presencia del Señor. Soy libre, soy libre, soy libre. Y en la presencia del Señor. Libre soy para cantar al Señor. Libre soy para lanzar antequero. Libre soy, ya no hay cadena a seguir. Y en su presencia yo me gozaré. Libre soy para cantar al Señor. Libre soy para cantar antequero. Y en su presencia yo me gozaré. Libre soy para cantar antequero. Libre soy para cantar antequero. Y alabaré una vez más, has cambiado mi lamento, pues bailé, me enseñiste de la alegría. Y nunca estaré callado, oh Dios mío, que alabaré, que alabaré para siempre. Porque has cambiado mi lamento, pues bailé, me ahoga los niños y alabaré, oh Señor, quiero que hagan de mi ser, como las alas a tierne con su poder. En la lengua quiero hablar como señal, y estoy entiendo del fuego de su amor, quiero alabarte y adorarte solo a ti. Oh Señor, quiero que hagan de mi ser, como las alas a tierne con su poder. Adiendo el fuego, en mi alma está, adiendo el fuego, en mi alma está, gloriosa llama, me despiará. Adiendo el fuego, en mi alma está, adiendo el fuego, en mi alma está, gloriosa llama, me despiará. Adiendo el fuego, en mi alma está, gloriosa llama, me despiará. Adiendo el fuego, en mi alma está, gloriosa llama, me despiará. Adiendo el fuego, en mi alma está, gloriosa llama, me despiará. Adiendo el fuego, en mi alma está, gloriosa llama, me despiará. Adiendo el fuego, en mi alma está, gloriosa llama, me despiará. Adiendo el fuego, en mi alma está, gloriosa llama, me despiará. Adiendo el fuego, en mi alma está, gloriosa llama, me despiará. Adiendo el fuego, en mi alma está, gloriosa llama, me despiará. Adiendo el fuego, en mi alma está, gloriosa llama, me despiará. Adiendo el fuego, en mi alma está, gloriosa llama, me despiará. Adiendo el fuego, en mi alma está, gloriosa llama, me despiará. ¡Gracias por ver el video! 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 Si tu santo se mueve por ahí, si no puedes sentir, da Dios la aleluya, si no puedes sentir, da Dios, gloria a Dios, poder, poder, poder de Dios. Poder, 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 poder de Dios. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Poder de Dios. Yo siento una mano poderosa En la mano, la mano de Jehová En la mano, la mano de Jehová Nos ha dicho que sin cayeres Verás la gloria de Dios Ay, verás la gloria de Dios Ay, verás la gloria de Dios Nos ha dicho que sin cayeres Nos ha dicho que sin cayeres Y verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Que Dios nos está diciendo Que tú estás acabado Que Dios nos está diciendo Que tú estás acabado Mentira de Satanás Todavía me quedo fuego Mentira de Satanás La fiesta os alabando a Dios Si no alabando, si no alabando 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 Si no alabando, alabando, alabando Alabando, alabando, alabando ¡Gracias! 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 y 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya!